sigue la furia de Biden amenaza directamente el amenaza directamente a el reino de Arabia dice que va a haber consecuencias o lo que es lo mismo Estados Unidos los va a castigar por haberse atrevido a recortar la producción en el marco de la OPEC plus Biden dice que se revisará desde la Casa Blanca dicen que se revisará completamente la relación pero los árabes pues los árabes tienen con que y estaban respondiendo a la Biden a ver espérate la cooperación militar nos beneficia a los dos y también estaban defendiendo de que lo que buscan es en realidad darle estabilidad a los mercados mundiales por cierto que Vladimir Putin se reunió con otro jugador importante en la escena de Medio Oriente que es el jeque de los Emiratos Árabes Unidos para precisamente también hablar del tema energético esa relación si es buena dicen ellos hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal muchas gracias que están viendo estos vídeos gracias por el apoyo y el respaldo de siempre no lo supera verdaderamente está haciendo el coraje de su vida o por lo menos de este mes Joe Biden ha salido muchas versiones de que la Casa Blanca rogó prácticamente o sea casi casi suplicó a los árabes que no anunciaran el recorte de el petróleo a la producción petrolera en estos momentos cuando es octubre cuando ya están a punto de llegar las elecciones intermedias en Estados Unidos le pidieron que se aguantaran un mes a la reunión del 3 de noviembre para anunciar lo que se les pegara la gana pero los árabes no quisieron y se alinearon con Rusia en la OP plus hicieron este recorte que va a subir para subir los precios de el petróleo así que como Biden está furioso en una entrevista con CNN la noche de este martes 11 de octubre le ha prometido a los árabes que va a haber consecuencias que se la van a pagar así tal cual prácticamente la verdad de las cosas el presidente Biden prometió esto lo cita el Times y lo cita en todos los medios es una es un adelanto una entrevista de CNN que se iba a transmitir el martes por la noche nosotros estamos grabando un poquito antes de que salga al aire pero ya salieron los avances el presidente Biden prometió el martes imponer consecuencias a Arabia por asociarse con Rusia para reducir la producción de petróleo lo que indica una ruptura en la relación entre dos aliados de toda la vida y un retroceso en su propio esfuerzo por cultivar la amistad del reino rico en energía así que Biden está diciendo va a haber algunas consecuencias por lo que han hecho con Rusia dijo Biden a CNN en una entrevista que se iba a transmitir el martes por la noche el presidente no especificó sus opciones ni su cronograma dejando los detalles intencionalmente vagos no voy a entrar en lo que consideraría y lo que tengo en mente pero habrá consecuencias decía Joe Biden a los árabes amenazando a los árabes y provocando una ruptura porque tomaron la decisión que Biden cree los demócratas creen les va a afectar enormemente en momentos en los que los precios de la gasolina van de nuevo para arriba como ven ustedes esto ojo con ello porque temprano por la mañana fíjense que el vocero de la Casa Blanca John Kirby bueno pero el vocero del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby había dicho que el presidente eso lo había dicho él estaba dispuesta a discutir los próximos pasos con los miembros del congreso ciertamente a la luz de los acontecimientos recientes y la decisión del OPEC plus sobre la producción de petróleo el presidente cree que debemos revisar la relación bilateral con Arabia Saudita y observar si esa relación está donde debe estar y si está sirviendo nuestros intereses de seguridad nacional dijo a los periodistas o sea ya es revisarla ya esa relación es lo que decía John Kirby o sea la revisión es inmediata no hay que esperar los árabes que no están muchos digo tampoco es que tengan las manos cortadas los árabes están diciendo a ver espérate no 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 esto nos beneficia a los dos decía Bloomberg Arabia Saudita parecía ansioso por reducir la creciente brecha del martes y el canciller árabe el príncipe Faisan bin Faram dijo que su país y eeuu compartían una asociación estratégica y que la decisión del OPEC plus era puramente económica la cooperación militar entre Riyadh y Washington sirve a los intereses de ambos países y ha contribuido a la estabilidad en la región dijo en una entrevista con al-arabilla entonces ojo con estas declaraciones porque las declaraciones tanto de Kirby como de el canciller estaban llegando temprano el martes del 11 de octubre el martes 11 de octubre mucho antes de las amenazas de baile en la noche del martes en CNN el canciller de saudí precisamente le sea a la villa que esta decisión que esta decisión del OPEC plus de reducir la producción de 2 millones de barriles por día fue puramente económica y se tomó por unanimidad agregó que los miembros del OPEC plus actuaron con responsabilidad y tomaron la decisión adecuada diciendo que la alianza busque estabilizar el mercado y lograr los intereses de productores y consumidores los árabes pues no se están dejando apantallar por las amenazas de Joe Biden miren nada más la situación sin embargo Arabia también le está dando pues señales de buena voluntad todavía hasta antes de la amenaza en el Times dice que funcionarios sauditas aseguraron en privado a los funcionarios estadounidenses que están preparados para aumentar la producción significativamente en diciembre cuando la Unión Europea está dispuesta a frenar las exportaciones de crudo también pueden votar en contra de la anexión de las provincias ucranianas del Donbass a Rusia entonces pero que dicen que no que la verdad es que en la Casa Blanca están sumamente molestos molestísimos por lo que hicieron los árabes uno rechazar los ruegos y segundo recortar la producción ojo con esto porque se había hablado de que las consecuencias podrían ser la NOPEC la famosa ley que es precisamente combatir al OPEC quitándole la inmunidad supuestamente y que podrían ser procesados en tribunales las compañías exportadoras y los funcionarios de miembros del la OPEC plus en Estados Unidos lo cual sería un error pero bueno finalmente ellos dice que lo podrían hacer como lo instrumentarán quién sabe y la otra era retirar el apoyo militar a Arabia moviendo sacando las tropas de Arabia por una parte y dejando de suministrarle equipamiento militar esas eran las dos consecuencias de las que se hablaban ahora Biden ha dejado todo tan vago pero diciendo no vamos a más mientras que enfrente Putin hace gala de las buenas relaciones que tiene precisamente con los miembros de la OPEC plus y ella decía que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Rusia son un factor importante para la estabilidad en Medio Oriente en San Petersburgo se reunieron Mohammed Bin Sayed Alayán que es el jefe del cabeza de jefe de los Emiratos Árabes Unidos y Vladimir Putin ahí pues hablaron de la estabilidad también dicen que el presidente de los Emiratos le pidió a Biden que haya una negociación seria en el tema ucraniano que se pueda llegar a mejores acuerdos y Vladimir Putin le habría respondido en el marco de lo que está ocurriendo que muchas de las decisiones que se están tomando comentaba en un discurso allí en la reunión en el tema energético es para estabilizar los mercados vamos a ver vamos a verlo la organización que están siendo en el marco de los negocios y $1ева para otros a ser yo la plataforma en el marco de los negocios y que no hay y de las que trabajen y la transformación como cada uno de los negocios donde se se tratan de poner una actividad personas mas polarizadas en el marco de los negocios que no hay ocurrir con el marco de los negocios y los negocios y así que los negocios no hay una actividad en mi forma de ser contigo y un buen las propiedades y la utilización se desbalancean. Por eso, siempre respondemos a las posibilidades de la industria, y tratamos de hacer algo adecuado para el происходido. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.